A vos no les gustan las polémicas a los cachiporros, parece ser que Chirola está de vacaciones y el resto del grupo no quiere salir a hablar, el representante tampoco, así que vamos a ver por lo menos lo que fue la postura de Mario Jalei en torno a este enfrentamiento que hay entre gente que eran pero íntimamente amigos hasta hace un tiempo atrás. Bueno, después le saludamos bien a Jorge y nos enteramos de que vamos a comer porque ya tenemos la primera noticia en vivo hoy aquí en Vive la Vida, vamos a estar a Gabriela León. Ella nos va a contar acerca de algo que están descubriendo, una investigación incipiente acerca de llamadas extorsivas, hay gente que cae y deposita mucho dinero. Gabriela, contanos qué está pasando, buenos días. Buenos días, Sani, también a la audiencia. Te cuento, ayer solamente desde un número telefónico se realizaron 15 llamados extorsivos. Es así, comisario, cuéntenos, eso es lo que le preocupa a la policía, ¿no? Sí, efectivamente, esto viene ya en los últimos días del año pasado y lo primero ahora de este año es varias denuncias de llamadas extorsivas y confines extorsivas a la redundancia y estafas que están siendo víctimas de nuestra gente. Y es importante agradecerle a la población de que denuncie inmediatamente a unas llamadas que reciban. Esto a raíz que nosotros hemos realizado unas investigaciones y generalmente están las llamadas saliendo de algunas penitenciarias del interior del país. Esta señora que hizo la denuncia el día de ayer en la comisaría séptima metropolitana, ¿ella fue víctima de llamados extorsivos en cuántas oportunidades? Sí, varias. Empezó a las 10 y 20 horas aproximadamente y la persona le estudia a su futura víctima, tiene todos sus antecedentes, su movimiento, número de teléfono, hijo. Entonces, le habla de eso, entonces le hace creer que está cerca, pero realmente están dentro de una penitenciaria. Pero ¿cómo consigue los datos de esa persona? Consigue a través de las redes sociales. Entonces, la gente está alzando en las redes sociales su dato completo, entonces facilita eso a los delincuentes y habla entonces como si fuera que le está investigando a esa persona. Y cae fácilmente. Como usted ha manifestado, un número de teléfono ayer se recaudó 15 millones de guaraníes en un día. Imagínese eso, se hace a diario. Y solamente hay mucha gente que nos denuncia. ¿Qué le manifestó a esta señora para quitarle esta plata? Bueno, que sabe su movimiento y que hay personas que dentro de la empresa le están traicionando. Primero le gana la confianza a la persona, le habla que es una buena persona, que nunca le perjudicó a nadie. ¿Cómo tiene que ver que alguien le esté haciendo algo malo dentro de su propia empresa para que la señora caiga y deposite esos 15 millones? Bueno, y también entra en el seno familiar, el movimiento de los hijos, le hace entender que le pertenece a un miembro... Puede secuestrar a su hijo, ¿le dice? Sí, utiliza inclusive el nombre de EPP o PCC directamente. ¿A que son integrantes del PCC le hacen tener miedo? Le hacen tener miedo de esa forma. Entonces, que ellos saben su movimiento y bueno, que depositen una cierta cantidad de dinero. Y la persona del miedo que tiene en ese momento, no, le hace cortar su llamada, le hace depositar el otro número de teléfono, no utiliza el número del cual está en contacto. ¿Por qué? Porque no pueden ellos retirar ese dinero porque están en la penitenciaría. Se valen de otra tercera persona para retirar. Y bueno, es importante a través de ustedes llegar a la gente que denuncia este tipo de hechos que a diario está ocurriendo. El director de Institutos Penales, a raíz de estas denuncias radicadas el día de ayer, ¿qué hizo? ¿Intervino varias penitenciarías? Sí, efectivamente, yo le alerté de esa situación. Bien sabemos que a través de los procedimientos nosotros enviamos a la fiscalía, tiene un proceso, ¿verdad? Entonces, a diario la gente está siendo víctima, entonces no podemos esperar. Tuve contacto con el EPP y gracias a Dios trabajamos muy bien con este señor. Y él inmediatamente se puso en contacto con otro director del interior, a la cual tengo información que anoche se hizo una requisa en el penal de Coronel Oviedo. Se pudo recuperar o requisar varios teléfonos celulares, a la cual nosotros vamos a estar correglando con los números que ya tenemos. Vamos a ver si podemos escuchar oficial un poquitito del audio. La segunda parte, para que sea diferente. La segunda parte, para que sea diferente. Perfecto, no me corte la llamada todavía, no sube la persona ahí. Sí, ya, ¿qué es el número de teléfonos o no sube la persona? El número de teléfonos. Bueno, lo que le dije. Gabriela, entonces, el procedimiento correcto, ¿cuál es? Si recibimos una llamada extorsiva donde nos dan algunos datos y nos hacen temer de que van a secuestrar a nuestros hijos, nos dicen de repente que parte de su rutina va aquí, va allá, esa información la sacan de las redes sociales o por ahí un cómplice también que puede estar siguiendo a la familia desde afuera, que después recibe el dinero, ¿qué tenemos que hacer al recibir una llamada así? ¿Le hacemos creer que tenemos miedo y que la vamos a depositar o directamente le decimos voy a cortar ahora y voy a llamar a la policía, no me molestes más? ¿Qué recomienda usted, comisario? Por favor, si se pone servicio de retorno. Ahí te escucha Sani, a ver qué dice. Sí, bueno, le repito la pregunta. ¿Cuál es la posición correcta? ¿Qué tiene que hacer la gente víctima de esta llamada? ¿Cortar y decirle voy a llamar a la policía? ¿O hacerle creer que está cayendo en el juego para poder grabar o tener más información? Sí, Sani, es muy importante tu pregunta. Lo primero que hay que denunciar a la policía. Segundo, a través de estas grabaciones alertan también el tono de voz de este delincuente que está utilizando. Entonces la gente también se socializa con eso y tenga en cuenta el tono de voz de esta persona. Y bueno, denunciar, denunciar. No girar ni un centavo. No girar, no caer en el juego. Muchas veces la gente entra desde luego que en pánico, por decir, cuando ocurre este tipo de hechos. Entonces denunciar a la policía, nosotros vamos a estar asistiendo inmediatamente y acompañando todo el procedimiento. Bueno, gracias Gabriela. Entonces están volviendo las llamadas torsivas porque esto es como una ola, va y viene. Y de nuevo desde las cárceles hubo requisas de teléfonos celulares. Y este problema, ¿verdad?, permanente de que ahora con los teléfonos inteligentes, los smartphones, entonces desde la cárcel ellos acceden a muchísima información a través de internet. Y lastimosamente no está ese sistema para que no se pueda usar los celulares desde la cárcel en caso de que tengan esos aparatos. Así es. Gracias Gabriela, gracias. Un saludo, María. Un saludo. Muy bien. Una primicia, le agradecemos a Gabriela también. Vos sabés que esto está ocurriendo ya hace unos tres meses y en la radio, sobre todo en las amplitudes moduladas, se está dando siempre una serie de quejas en los teléfonos. Sí. Pero lo que pasa es que siempre eligen muy bien a su víctima o a una abuela o sino a una mamá. Entonces estas personas son débiles porque cuando escuchan el nombre de su hijo o de su nieto. Claro, se desesperan. ¿Verdad? Entonces ya hay que tener cuidado. Y siempre las personas que tienen avanzada edad deberían recurrir a los jóvenes de la casa para que con la mayor rapidez se comuniquen y pregunten dónde está. Porque es fácil, si hablan de fulano, enseguida hay que seleccionarse que fulano está en su oficina o está en la casa o está durmiendo. Pero lo que suelen hacer es, por ejemplo, si tienen un cómplice afuera que le sigue, esperan, por ejemplo, que vaya a una actividad deportiva donde saben bien que no va a estar, por ejemplo, a un partido de fútbol. Exactamente. Entonces no va a poder atender el teléfono y la persona familiar le llama desesperada para ver si es cierto lo que dice el delincuente y no responde el chico porque a lo mejor está en un partido o en alguna actividad deportiva. Bueno, vamos a... Entonces hay que llamar a la policía. Si vamos a darle un deber, entonces coméntenle a la gente que no ve tele, no lee diario, no escucha radio para que sepa que está... Se volvieron las llamadas extorsivas desde la cárcel, no caigan en la trampa, comuníquense con la policía.